Pues si es algo aburrido a veces, pero creo que encuentro lo que hacer, de que ejercicio, ver películas, molestar a pollo. No, no llevo una dieta como que estricta, simplemente trato de comer bien entre semana, los domingos pido lo que se me antoje así, y a veces en la cena se me antoja así que hamburguesa o algo así la pido, digo por eso hago ejercicio. La especialidad del Chef Playmaker es el licuado de frutas y el sándwich de jamón de pavo gigante. Pues creo que mi favorito es nadar de pecho, pero también me gusta de crawl. No sé, en hexatlón, pues solo puedes nadar crawl.